¡Ay! Gloria al Señor, Dios lo bendiga. Creo que es un real premio Cristo, ¿no? ¡Bien, cuña! Y vale la pena correr por Él. Gloria al Señor. Dios lo bendiga a todos los hermanos. Generalmente Dios provea nuestra necesidad y el esfuerzo que cada uno ha hecho. Se ha recompensado grandemente por Dios. Solo Él puede hacerlo, ¿entiendes? Entonces, con un entendimiento que vivimos, no en cualquier día, vivimos en el tiempo del fin. Eso es así. Pero tenemos que entender qué se requiere para este día para no recibir el juicio como lo va a recibir todos. A veces decimos, el fin viene y Dios me va a llevar a mí, ¿no? Pero no tenemos interés en saber lo que Él requiere. Por eso miramos, ¿no? Como era que Dios requería condiciones. Hoy queremos... Lecturar a nuestras Biblias en el libro de Zacarías el capítulo 8 Gloria al Señor. De verdad que es un tiempo. El profeta dijo, todos anhelaron vivir ahí. Donde podemos ver Dios proveiéndonos un compañerismo alrededor de la fe de muchos hermanos. Nos da una gran alegría ver a nuestros hermanos en Argentina conectados con nosotros, su fe, su amor por la palabra. ¿Entiendes? Recuerde, ve, estamos diseñados para depender los unos de los otros. Porque cada uno somos miembros de un solo cuerpo. ¿Entiendes? Y todos juntos podemos llevar a cabo cosas. ¿Entiendes? ¿Ves? Porque cuando la mano va a hacer algo todo el cuerpo lo sigue. El resto del cuerpo le dice, no, anda mano para allá, hágate espero. No. Todo el cuerpo va con la mano. ¿Entiendes? Cante de las cosas. Cuando ve, la boca desea comer algo, todo el cuerpo se mueve a obtener eso y todos colaboran, ¿entiendes? Colaboran los pies, las manos, los ojos, todo para obtener aquello. Es lo mismo. Ese es el objetivo de Dios, tener una iglesia que lo llamó un cuerpo, Pablo. Muchos creyentes, sí, pero todos operando bajo una sola jefatura. La palabra de Dios. Y glorioso es. Zacarías capítulo 8. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se lee. Sion, el profeta nos dijo claves, ¿no? Claves gloriosas. Cada vez que tú halles Sion en el Antiguo Testamento, ¿ve? Esa es la novia. Sion o Jerusalén, ¿entiendes? Esa es la novia. Nosotros nunca sabíamos de la manera que estaba escrita la Biblia. La bendición de tener un mensaje. Podemos leerla la Biblia de una manera que no hayas contradicción. Todo se une desde Génesis al Apocalipsis. Entonces, el verso 3 dice, recuerden, dice, yo se lee a Dios. ¿Ve? Yo se lee, dice, a Sion, ¿no? Y no un celo simple, con gran celo. ¿Entiendes? Y con gran ira la se lee. O sea, mostrando Dios, estoy decidido a que nadie más te toque. ¿Entiendes? Verso 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion. Piénselo, ¿de qué está hablando? Mire, de lo que Dios está hablando. Luego está hablando como Dios, hubo un tiempo donde Dios lo celó, donde Dios le dijo, le pidió fidelidad. Y eso lo llevó a una restauración. De su condición en la que estaba. Lo mismo es Génesis 17. Abraham ya había salido de Babilonia y caminó. Pero llegó a Génesis 17 y yo le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Ahora le pidió perfección. Entonces, Génesis 18, Dios comió con Abraham, tuvo compañerismo, para que pueda recibir el Hijo de la promesa. Entonces, así dice Jehová, he restaurado a Sion. Entonces, mire esto, dice, moraré en medio de Jerusalén. ¿Entiendes? No una Jerusalén, no una Sion caída, restaurada. ¿Entiendes? Antes de continuar, dice, yo he restaurado a Sion. Entonces, moraré dentro, entraré en. En es dentro, ¿no? En medio de Jerusalén. Mire, después volvemos ahí, pero Apocalipsis 3. Porque cuando Dios habló de este día, no importa si lo habló en Génesis, lo habló en medio de la Biblia, al final de la Biblia, todo está hablando la misma visión, el mismo objetivo que Dios iba a hacer en este día. Cuando Dios le da el mensaje al séptimo ángel, en Apocalipsis 3, y luego dice que la iglesia, Dios empieza a tener ese celo, es decir, a predicarle, ¿entiendes? Fidelidad, lealtad, perfección, como le dijo a Abraham. Anda delante de mí, ese es perfecto. Entonces, cuando Dios viene y le da el mensaje al séptimo ángel, le empieza a predicar, eres frío, no eres frío, ni caliente, te vomitaré, y le empieza a exigir duramente. Y luego dice el verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo, se pues celoso y arrepiéndete, ¿entiendes? Yo soy celoso, tú también ahora sí, debes ser celoso, es decir, el celo de Dios debe estar en ti, ¿cuál celo? No, un celo humano, un celo de Saúl, que dijo, cuando cantaron, por David 10 mil, y por mí mil, él se puso celoso también, ¿cómo? dijo, él va a ser más que yo, no ese celo humano, no ese celo orgulloso, pero el celo de Dios, ahora dijo, sé celoso tú también, ¿entiendes? Yo reprendo y castigo a los que amo, entonces, a los que amo a ellos le dice, sé celoso y arrepiéndete, he aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿entiendes? Dios le está diciendo, haz esto, porque yo estoy llamando hacia esto, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, se andaré con él y él conmigo, este es en el fin, este es el deseo de Dios, entrar en él, ¿entiendes? El que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, ¿de quién está hablando? ¿Ve? El mismo, profeta, Zacarías, de lo mismo que está hablando Apocalipsis, es el mismo que está hablando Zacarías, por eso dice, una vez que yo se lea a Sion, entonces dice, ¿cuál es mi objetivo? Morar en Jerusalén, entrar dentro de Jerusalén, ¿entiendes? Luego aquí dice, yo entraré en él, porque Jerusalén no es casas naturales, no es una ciudad de casas, Jerusalén es una ciudad viviente, Jerusalén es gente, ¿entiendes? Entonces volvemos a, Zacarías, para mostrar, ¿ve? Cómo está conectado Apocalipsis y Zacarías, y yo le voy a mostrar que el profeta dice, Zacarías vio su primera venida y vio su segunda venida, Zacarías, ¿entiendes? Entonces, estábamos en el verso 3, ha dicho que va, yo he restaurado a Sion, ¿no? Se puede celoso y arrepiéntete, entonces yo entraré, ahora dice, y moraré en medio de Jerusalén, ahora escuche, y cuando él mora en Jerusalén, y tú sabes que Jerusalén, cuando tú lees Jerusalén, en realidad tienes que leer, entender que son creyentes, que son los que se llaman creyentes, ¿entiendes? Esa es la real Jerusalén, entonces dice, cuando yo entre en ellos, cuando yo mora en ellos, ¿qué va a suceder? Dice, Jerusalén, ¿entiendes? O ponle tu nombre ahí, ¿entiendes? Dice, se llamará, ciudad de la verdad, cuando él está ahí, ese es su nombre, por eso dijo, le daré un nombre nuevo, el nombre de la santa ciudad, nadie sabe, ¿entiendes? ¿Cuál es su nombre nuevo? Ya no te llamarás, fulano, fulano, sino, él realmente habla la verdad, en él está la verdad, él es la nueva Jerusalén, la ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los Jueros, monte de santidad, monte de santidad, ese es nuestro tema, Jerusalén, ciudad de la verdad, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, decimos gracias por este momento, que nos permitas leer, tu palabra, y reunirnos Señor, que gran privilegio y alegría, de poder, saludar, y trechar la mano de nuestros hermanos, dejando de lejos, Señor, y el privilegio, de hospedarnos unos a otros, una real familia Señor, una real familia, Padre, y con nuestro deseo, de hacerlo mejor, con nuestros hermanos, pasar un buen tiempo Señor, hay tantas cosas, que hacer es para esta vida, Señor, aquí en la tierra, pero te damos gracias, porque nos das la fe, para poder Señor, dedicar tiempo, para nuestro compañerismo, tiempo Señor, para estar con nuestra real familia, aquellos hijos tuyos Señor, que no sabíamos quienes eran, pero nos damos cuenta ahora, que tú nos has atraído Señor, a esa clase de familia, donde nuestro lenguaje, y nuestra atmósfera Señor, llegan a ser uno Padre, donde podemos hablar lo mismo Señor, todos enfocados Señor, en un solo absoluto, tu palabra, en un solo objetivo Señor, que tú seas el protagonista, porque ese es tu plan Señor, todo lo que Dios era en Cristo, pero luego, todo lo que Cristo es, en la novia, y tú eres la palabra Señor, que nosotros estemos también, diciendo amén, a esos objetivos tuyos, y nos regocijemos en ello, gracias por mis hermanos Señor, en milagro, reunidos, que la gracia y el poder de tu Espíritu, vivifique sus corazones, hacia un deseo ferviente, de no salir vacíos de ti, en este día Señor, igual a tus hermanos de Galápagos, Padre, en el Guábolo, que han quedado allá, y en diferentes lugares Señor, de Perú, de nuestros hermanos en Argentina, Honduras, y en cualquier país, donde tu palabra Señor pueda ir, que seamos conscientes Padre, que ellos invierten tiempo, y tú nos demandarás un día, por ese tiempo, por lo tanto, envuélvenos, bajo el poder de tu Espíritu, donde nuestro ser sea atado, nuestra boca sea cerrada, a todo lo que Señor, no edifique la fe de tu pueblo, pero que tú puedas Señor, fluir verdades, que fortalezcan, de luz y entendimiento, nuestro corazón, y nuestra fe sea beneficiada al Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos ello, porque creemos, que teniendo el pueblo, tu palabra, con luz clara, y entendimiento real, viniendo de tu Espíritu, todas las demás cosas, son añadidas, por lo tanto, esa es nuestra súplica, y te decimos gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén, Dios lo bendiga hermanos, Gloria Señor, entonces, cuando, miramos estas cosas, ve, leendo de Zacarías, podemos ver, como se enlaza con Apocalipsis, ve, pero no solamente, nosotros, tenemos la autoridad, de decir, esto significa esto, esto significa esto, porque Dios nos provee un mensaje, para saber, donde se aplica, cada escritura, de esa manera, no vamos a tener inconvenientes, por eso es que, ve, quiero que lecturemos, en Zacarías 14, y le dice, he aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, a todas las naciones, para combatir contra Jerusalén, eso es lo que está sucediendo hoy, cuando usted puede ver, todas las naciones, no hay una nación hoy, que esté hablando, a favor de Israel, no hay una nación hoy, todas las naciones, todas las noticias, es contra Israel hoy, es que así debe ser, tal como Dios dijo, yo reuniré, todas las naciones, contra Jerusalén, entiende, y la ciudad será tomada, y van a ir allá, ve, saqueada la casa, violada la mujer, esa la mitad, de la ciudad, ir en cautiverio, más el resto del pueblo, no será, cortado de la ciudad, ese es Armagedón, pero después, dice, Sandra Jehová, y peleará, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, ese es el fin, de Armagedón, donde todo se incendia, entiende, entonces dice, y afirmará, sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos, que se partirá, por en medio, hacia el occidente, y hacia el oriente, y hacia el occidente, se da cuenta, Dios hablando de dos puntos, oriente y occidente, en ese día, porque eso es lo que, él está haciendo, entonces dice, haciendo un valle, muy grande, la mitad del monte, se partirá hacia el norte, y la otra mitad, hacia el sur, y huiréis, al valle de los montes, porque, el valle de los montes, llegará hasta Sal, huiréis a la manera que huiste, y sacaos del terremoto, en los días de Uciah, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, todos los santos, conectando, que su venida, está conectada, con un gran terremoto, entiende, con un terremoto, ahora, y ese es el terremoto, que todos, científicos y todos, hasta han sacado reportajes, que cualquiera de estos días, la ciudad de los ángeles, se hunde, pero ellos piensan, que eso lo será, la ciudad de los ángeles, pero es un terremoto mundial, la ciencia, está más o menos, captando lo que va a suceder, dice, ocurrirá, definitivamente, va a ocurrir, entiende, lo llaman, la falla de San Andrés, profeta lo vio en visión, entonces, dice el verso 6, pero dice, acontecerá, que en ese día, no habrá luz clara, ni oscura, entiende, o sea, hablando, que clase de día es, es un día, de hipocresía, es un día, no hay luz clara, no hay luz oscura, es un día de mediocridad, tal como dijo, por cuanto eres, no frío, ni caliente, tibio, tal como hoy, la gente quiere ser cristiano, pero, no real cristiano, tampoco quiere ser un real, perderse realmente allá, no, quiere un término medio, ese es el día, cuando estará la tierra, en, lista, para el fin, de este mundo, por eso dice, no habrá luz clara, ni oscura, entonces, será un día, el cual es conocido, de Jehová, esa es la hora, donde Dios, va a venir a escena, entiende, entonces dice, y que no habrá, ni día, ni noche, entiende, un día de hipocresía, total, pero al caer la tarde, habrá luz, habrá luz, entiende, al caer la tarde, la tarde es el occidente, donde se oculta el sol, en el occidente, en esa hora, habrá luz, dice, no luz natural, luz sobrenatural, entiende, cuando, porque el día, habla del mover, de Dios, el sol habla del mover, de Dios, porque, porque el sol natural, es tipo de Cristo, que el sol verdadero, Cristo es el sol verdadero, el sol de justicia, pero el sol natural, habla del mover de Dios, habla que Dios, empezó en el oriente, un mover con Israel, y se empezó a mover, como el sol sale en el oriente, y se empieza a mover, y llega al occidente, ahí termina, ahí desaparece el sol, vuelta, vuelve al oriente, una vez que termina el occidente, la siguiente vez que lo ves al sol, es en el oriente, entiende, oriente y occidente, entonces, de esa manera, Cristo vino, el evangelio vino, avanzando, 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 hasta que llegó aquí, al occidente, el siguiente paso de aquí, otra vez es el oriente, los judíos, los 144 mil, porque el sol natural, habla de eso, entiende, entonces, ve, a que de la tarde habrá luz, acontecerá también aquel día, que saldrá de Jerusalén, aguas vivas, la mitad de ellas, hacia el mar oriental, y la otra mitad, hacia el mar occidental, en verano, y en invierno, conectado el verano, y el invierno, conectado el occidente, con el oriente, entiende, nosotros podemos, decir, este es este día, pero miremos, que dice el profeta, respecto a eso, en el mensaje, cual es la atracción, en el monte, Ricalo años 65, el profeta, toca la misma escritura, Zacarías 14, otro terremoto, dice, abriendo la tierra, si desean seguir, una escritura, Zacarías 14, noten, este versículo 5, indica, que la separación, del monte de los olivos, debe, se debe a un terremoto, y esto es confirmado, en Isaías 29, 6, y Apocalipsis 16, 9, dice, es el mismo terremoto, que habla en Isaías 29, y el mismo, que habla en Isaías, en Apocalipsis 16, el terremoto, de la séptima, copa, de Armagedón, el fin, entonces, es el mismo terremoto, ahora dice, exactamente, dice, que es, el mismo profeta, que habló de su primera venida, Zacarías, también vio su segunda venida, ¿entienden?, noten, como en los días del terremoto, dice él, ven ustedes, lo que está haciendo los terremotos, ven las predicciones de ellos, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá, que en ese día, aleluya, dice, en ese día no habrá luz clara, ni oscura, será un día, dice, el cual es conocido de Jehová, que no será de día, de noche, pero sucederá, que al caer la tarde, habrá luz, oh Dios, esa es la hora, muy bien, pero fíjese, lo que, hay aquí, cuando nosotros leemos, leímos, y vimos ayer, como es, que el plan de Dios era, en ese tiempo, yo, dijo, tomaré un pueblo, el pueblo del oriente, y también, mi pueblo del occidente, donde él se oculta el sol, entonces el profeta viene, y Zacarías está hablando, de las dos venidas, la primera venida, vino al oriente, su segunda venida, viene del occidente, pero en su primera venida, no operó con ambos pueblos, ¿entiende? dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, pero hazle un caso a esta gentil, no dijo, a los perros, yo no le voy a dar pan de los hijos, pero en su segunda venida, él viene por los dos pueblos, al primer pueblo, ¿qué hace? bajo la fiesta de las trompetas, los regresa a su nación, nunca antes, pero en este día, los volvió a su nación, para que estén listos, para que él se revele a ellos, como el Mesías, que estos dos mil años, no lo supieron, ¿entiende? Entonces, él se da a conocer, a la novia, entonces cuando, leemos aquí, en el verso, de Zacarías, que habíamos leído aquí, el verso 8, acontecerá también, dice, en aquel día, no en cualquier tiempo, pero en ese día, que saldrá de Jerusalén, de la novia, recuerda, de Jerusalén, de la novia, aguas vivas, esa es la palabra, ¿entiende? Pero una palabra dice, la mitad de ellas, es el mar del oriente, y la otra mitad, es el mar occidente, en verano y en invierno, ¿qué significa, la mitad hacia el oriente, la mitad al occidente? Podríamos dar nuestras ideas, y nuestros pensamientos, sabemos que significa, oriente y occidente, un mensaje para Israel, y para la novia, el mismo mensaje, pero leamos, lo que el profeta dice, llámame lo que el profeta dice, entonces, dice, en el mismo mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Parámos 98 dice, sucederá que al caer a la tarde, habla la luz, dice, el mismo profeta, el mismo profeta, y la gente está ciega, dice, ¿cuál es la atracción? Leamos unos versículos más, acontecerá también, que en aquel día, dice, que saldrán de Jerusalén, aguas vivas, lo mismo que leímos, sacrión, la mitad de ellas, hace el mar oriental, y la otra mitad, hacia el mar occidental, en verano, y en invierno, ¿qué es eso? Mar occidental, mar oriental, verano e invierno, el profeta dice, es el evangelio saliendo, para ambos, judío y gentil, ¿me entienden? es el evangelio saliendo, para ambos, judío y gentil, y Jehová será, rey sobre toda la tierra, que en aquel día, Jehová será uno, no dos, no tres, y uno, su nombre, ¿entiendes? no en cualquier tiempo, porque piénsalo, Lutero nunca predicó la unidad, ni Wesley, ni los pentecostales, eso se perdió, en las edades, esa doctrina, pero en ese día, donde salga un mensaje, un evangelio, no solo, para los occidentales, no solo para la novia, pero para los judíos, en que está basado, en la unidad de Dios, y en el nombre, pero que es, dice, es el evangelio, para ambos, judío y gentil, ¿se da cuenta? ¿dónde? en Jerusalén, ahora si, volvamos, a Zacarías 8, ahora si mire, entonces, entendemos, como es que, estamos viviendo, en un tiempo, donde Dios, está trayendo un mensaje, por eso le digo, al mirar la palabra, nosotros entendemos, lo que Dios, se propone hacer, se propone, atraer a escena, un pueblo, que reciban, un mensaje, que no solamente, es para, gentiles, sino para judíos, ¿tú crees, que le vas a decir, al judío, que hay tres días, ¿dioses? ¿o dos? el profeta dijo, al judío, nunca lo vas a, dar eso, tú crees, que le vas a convencer, entiende, al judío, que el nombre es Jehová, ellos saben, que el nombre no es Jehová, ni Yahvé, ellos saben, que ellos mismos, lo agregaron consonantes, entiende, entonces, ¿qué es? Dios, traiendo un evangelio, dice, que tanto el gentil, como el judío, van a decir, correcto, lo van a ver, vindicado en la palabra, ¿entiende? pero el mensaje de Lutero, solo era para los gentiles, claro, pero el judío, jamás se comió el mensaje de Lutero, porque él vino con el bautismo trinitario, todavía, ¿entiende? es más, él predicó, los judíos son anticristos, y era una pelea de Lutero con los judíos, ¿entiende? cuando vino Wesley, igual, ¿entiende? o los pentecostales, nunca los judíos han aceptado el evangelio que ha tenido la iglesia, estos dos mil años no lo han aceptado, ahora, hay muchos que dicen judíos mesiánicos, que aceptan una trinidad, pero son judíos, ¿entiende? no son reales judíos, ¿entiende? porque el verdadero judío dijo, nunca va a transgredir el más grande mandamiento, ahora, este es algo poderoso, ¿entiende? este es algo poderoso, porque en eso está basado, ahora, ¿por qué Dios dice el objetivo que en ese día el énfasis estará en entender? un solo Dios, uno su nombre, ¿dónde debe estar eso? en Jerusalén, ¿entiende? ¿por qué? porque un solo líder debe ser el líder del pueblo, el líder de la novia de Cristo, un solo líder, ¿quién? Jehová, Jesucristo, la palabra, cada uno que tengamos la posibilidad de tener un don, y poder hablar algo de la palabra de Dios, tenemos que ser protagonistas, ¿eh? solo hay uno, no hay otro, ¿entiende? no podemos poner la confianza de la gente en ningún otro líder, uno será él, uno será su nombre, ¿ve? es lo mismo cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿qué dijo? ¿entiende? oí Israel, ¿entiende? eso es Marcos, 12, leámoslo también, porque está conectado con Zacarías, Marcos, 12, verso 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? mire, le pregunta directa a Jesús, ¿entiende? y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, de hecho que hay todos, hay muchos, pero de todos, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero esa verdad, no estuvo presente, en las edades, la gente aceptó una trinidad, ¿entiende? pero Dios prometiendo, que al final restaurara eso, entonces dice, y dice, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo, ahora, escuchen, este es el principal mandamiento, este es el principal mandamiento, ¿entiende? y luego dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, y luego vuelve a decir, no hay otro mandamiento, mayor, que estos, usted dice, yo si creo que Dios es uno, recuerda, cuando él habló en Malaquías, yo soy tu Dios, donde está mi, yo soy tu Padre, donde está mi honra, yo soy tu Dios, donde está mi temor, si solamente es un solo Dios, tenemos que lograr, que ese respeto, ese temor, y esa reverencia, porque aquí dice, amarás a ese Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero eso no está, no nacemos con eso, pero el constante compañerismo, y unidad con la palabra, va a traer de regreso a tu corazón, ese tipo de amor, ese tipo de fe, ese tipo de entendimiento, ¿de dónde va a venir? de la palabra, ¿entiende? solo la palabra es capaz de crear aquello, que hemos perdido, lo que Dios nos pide, no hay de donde vayamos a comprarlo, pero hay una fuente, de donde va a venir aquello que nos conviene, entonces, por eso dice, que ese será el mensaje, en el tiempo del fin, entonces volvemos a Zacarías, leímos esta cosa, leímos en la Biblia, leímos el mensaje, para mostrar, que estamos hablando de la profecía, de este día, muy bien, entonces dice Dios, así ha dicho Jehová, se le hacía un con gran celo, y con gran ira la se le, ¿entiende? le traje un mensaje, que le exigía fidelidad, lealtad, perfección, entonces, y cuando ellos aceptaron eso, por eso dijo, sé celoso, arrepiéntete, es lo mismo, conectamos con Apocalipsis 3, entonces dice Jehová, yo he restaurado a Sion, capta esas cosas, restauración, es volver las cosas a su estado original, cuando Dios ve, una Sion, una novia, porque Sion es la novia, nosotros los creyentes, restaurada, ¿hacia dónde? ¿entiende? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde estaba antes de salir fuera de su lugar? ¿entiende? ahora, ¿cuál era la novia? porque el profeta cuando vio la visión, dijo yo vi la visión de la novia, y lo miré, la iglesia apostólica, de pronto ya no vio, lo vio solo en el principio, ¿por qué no miró a Éfeso? ¿no miró a Esmirna? ¿no miró a Pérgamo? porque eso ya no era la novia, eso eran las edades de la iglesia, en la visión, entonces dijo, cuando de pronto después de eso, ¿qué vio? la iglesia, desnuda, y el profeta lloró, dijo, pues hemos predicado para tener esa clase de iglesia, y lloró, y dice que hasta le daba ganas de vomitar, porque estaba completamente desnuda, y toda contenta, y exhibiéndose, la iglesia, ahora, naturalmente no lo ves así, pero el profeta dijo, Dios, lo mostró el profeta como Dios lo ve, a la iglesia, y pasó a la señorita América, y pasaron, todas esas cosas, pero dijo, la voz le dijo, la novia, no la iglesia, la novia volverá a pasar una vez más, como la primera novia de Pentecostés, entonces tenemos que mirar, ¿de dónde cayeron ellos? de ese entendimiento, de esa fe, entonces dice, nosotros, una novia que una vez, que llega, dice, yo he restaurado a Sion, ¿se da cuenta? que no es una restauración, que lo hizo cualquiera, lo hizo Dios, el objetivo y el trabajo de Dios, es una obra de restauración, ¿entiende? pero ¿qué es? ¿qué es lo que va a restaurarnos? ¿qué está mal? las manos, los ojos, el oído, lo que está mal, es el entendimiento, y si el entendimiento está mal, está mal nuestra fe, porque creemos aquello que entendemos, aquello que pensamos, entonces Dios viene a alinear nuestra fe, porque si en ese entendimiento, a lo que es Dios, lo vamos a llamar diablo, y a lo que es diablo, lo vamos a llamar Dios, tú dices, es así, mira Pablo, está llamando que son diabolos, aquellos como Esteban, y los está matando, porque piensa que ellos son el diablo, y piensa que lo que él tiene es de Dios, cuando Dios vino, le reveló a él, que lo que él tenía, y su religión, era del diablo, y que aquellos a los cuales estaba matando, era Cristo, ¿se da cuenta? y Pablo no era un tonto, Pablo era un erudito, Pablo era un joven muy ilustre, pero se da cuenta, que la capacidad humana, y la destreza humana, no bastan para poder discernir, entre Dios y el diablo, y no solamente era eso, él tenía dones, de ser el primer ángel mensajero, un gran profeta, uno como Moisés, ¿se da cuenta? pero mientras operaba, en su entendimiento humano, bajo la instrucción humana, él está combatiendo a aquellos, que son su gente, que son sus soldados, porque en realidad, el líder de ellos, era Pablo, el primer ángel mensajero, Esteban era su soldado, todos ellos eran sus soldados, él era el líder de ellos, pero has visto un general, matando a sus propios soldados, pensando que es el enemigo, y ayudándolo al enemigo, a matar a su propia gente, un general, ¿se das cuenta? como es que Pablo, está operando en eso, tú dices, es el primer mensajero, mira el último, Branca, ambos son profetas, veía visiones, y esas visiones, no, no puede ser, al principio dijo, le contaba a su mamá, su mamá dijo, tranquilo, he visto un puente caerse, tranquilo, tranquilo, no, no, no lo creía, ¿entiendes? llamen a un médico, traten de inyectarlo, seguro que mi hijo está alucinando, y cuando le dijo a los predicadores, dijeron, no, eso es del diablo, ten cuidado, eso es del diablo, ¿entiendes? entonces cada vez que venía una visión, decía, esto es del diablo, y él no sabía donde meterse, y lo tenía miedo a las visiones, y no era ya un niño, era un predicador, y le venía cada vez, cada vez, y cada vez más, hasta que un día está llegando a la casa, y vino la visión, él cayó ahí, y se fue a su casa, y dijo, ¿sabes qué me da? si yo no regreso, dile que pongan otro predicador, toma el dinero que he ahorrado, encárgate de los niños, salvo que Dios me encuentre, y yo ya no voy a volver, y se fue, dispuesto a morir, ¿por qué? porque está convencido, que las visiones, las cosas que están viniendo de Dios, le han convencido, que es del diablo, y él ya no quiere saber nada, con el diablo, piensa que eso es diablo, y piensa que lo que los líderes, le dicen es de Dios, cuando era al revés, y se fue allá, a la cueva, entonces Dios vino, entonces lo primero, que él dijo, señor, y las visiones, dijo, se van a multiplicar, pero si por eso vengo, que me la quites, será cada vez más y más, pero ¿por qué señor? ¿por qué van a venir más, si me han dicho que es del diablo? ¿quiénes te han dicho? los líderes, de la iglesia, y el profeta dice, y el ángel me dijo, tal como fue allá, es hoy, mira la palabra que usó él, tal como fue allá, es hoy, los líderes a Jesús, le decían que era Belsebú, pero le dice, pero si los astrólogos, me dicen que yo tengo un don de Dios, y esos son del diablo, tal como allá dice, la gente endemoniada, decía tú eres el Cristo, tú eres el hijo de Dios viviente, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que necesitamos nosotros, saber cómo discernir, Dios y el diablo? porque podemos estar llamando, tú dices, no yo no, Pablo hizo eso, ¿entiendes? Brankham hizo eso, Lutero hizo eso, llamó a los judíos anticristo, no estaba ahí, Morre Cerullo, un joven que hoy, bueno es un anciano, predicando ya, en la denominación, cuando, hermano Brankham le dijo, los judíos son el anticristo, ¿no? y Morre Cerullo es un judío, ¿entiendes? ¿cómo le dijo, tú siendo judío, piensas eso? es que ese es el pensamiento denominacional, eso es lo que Lutero predicó, ¿entiendes? no le dijo, el anticristo es un gentil, mira tu Biblia, no es un judío, ¿entiendes? entonces, cuando, cuando, entendemos estas cosas, nosotros tenemos que entender, yo he restaurado a Sion, Dios, tiene que trabajar en nosotros, restaurar nuestra fe, devolvernos la fe correcta, el entendimiento correcto, ¿entiendes? y nosotros, ¿cómo sabemos que está correcto? cuando, todas las cosas que creemos, podemos señalarlo aquí en la Biblia, no si nos parece, porque nos va a parecer muchas cosas buenas, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte, pero solo hay un camino que es correcto, y ese camino es Cristo, porque él dijo, soy el camino, soy la verdad, y soy la vida, ¿entiendes? entonces, he restaurado a Sion, una ciudad, una Sion, una ciudad restaurada, una iglesia restaurada, creyentes restaurados, su fe, entonces dice, moraré en medio de Jerusalén, ¿te das cuenta? Dios no va a entrar a cualquier tipo de creyente, Dios va a entrar a un creyente restaurado, ¿a qué tipo de gente entró? no dijo Jesús, en aquel día, no estaré con vosotros, estaré en vosotros, ¿quiénes eran ellos? aquellos, que tuvieron que tener compañerismo con la palabra, tres años y medio, todos los días, Jesús les corrige, piénsalo, Pedro dijo, Señor, ten lástima, cuando Jesús dijo, el hijo del hombre va a ser crucificado, vete Satanás, de esa manera corregía su iglesia, pero Señor, predica duro, váyanse dijo, ¿entiendes? y ellos soportaron esas correcciones, entonces dijo, la palabra les ha limpiado, la palabra les ha lavado, ahora dijo, ya no estaré con vosotros, primero era la palabra con ellos, la siguiente cosa era, la palabra en ellos, la palabra contigo, es para restaurarte, necesitamos la palabra revelándose, abriéndose, mostrándonos las cosas, para saber, que cosas dejar fuera de nuestra mente, fuera de nuestro lenguaje, fuera de nuestro entendimiento, y que cosas obtener, una vez que tú aceptas lo correcto, entonces el siguiente paso es, Dios en ti, el Espíritu Santo en ti, ese es el proceso, por él dijo, yo arrependo y castigo, sé celoso, arrepiéndete, estoy en la puerta, llamo, si abres la puerta, entraré, una vez que entro en ti, cenaré contigo, dice, no almuerzo, no desayuno, cena, porque es tarde, porque es el occidente, entiende, entonces, restaurado Sion, moraré en medio de Jerusalén, ahora escuche este punto, y Jerusalén se llamará, ciudad de la verdad, ahora ese es el punto, eso es lo que tenemos que entender, que hay en la mente de Dios, un programa, si, cual es su programa para el tiempo del fin, el quiere traer a escena una ciudad, la ciudad que desciende del cielo, la nueva Jerusalén, la esposa del cordero, el quiere traer a escena a esa ciudad, pero esa ciudad dice, se llama la ciudad de la verdad, ahora, cual es la verdad, la palabra de Dios, se da cuenta, dice, entre esa ciudad, y la palabra, son lo mismo, se da cuenta, Dios quiere traer a escena un pueblo, una iglesia, que entre la palabra y ellos, haya una unidad absoluta, se da cuenta lo que tenemos que entender, lo que Dios quiere hacer en este día, no es lo que nosotros queremos vivir, una vida cristiana como nos parece, miremos en la palabra, lo que Dios quiere hacer, porque Dios no va a cambiar su programa, a favor de nadie, Dios ya lo escribió, cuando Cristo vino, se ató a todo lo que estaba escrito, cuando lo quisieron matar, dijo, no, a mí no me pueden matar ahora, porque miró, dijo, yo tengo que morir en Jerusalén, y cuando miró, no, dijo, todavía, porque tiene que ser tres años y medio, la mitad de la semana que vio Daniel, y a la mitad de la semana, dijo, se le quitará la vida al Mesías, y dice, que no podía, quitarlo antes, él sabía lo que estaba escrito, por lo tanto, él sabía, eso tiene que ocurrirme, la novia de hoy, también mirando, que está escrito, para este día, que hay en la mente de Dios, que hay en el programa de Dios, no es lo que yo quiero, no es lo que fulano se le antoja, un nuevo programa, no, quien entendió la mente de Dios, quien fue su consejero, pero nosotros, dijo, que somos creyentes, recibimos la mente de él, tenemos la mente de él, el entendimiento de él, el programa de él, el plan de él, para operar en eso, por lo tanto, al mirar, empezamos a entender, su programa hecho, cuando miramos ese programa, entendemos el propósito final, que Dios quiere hacer, entiende, cuando tú hablas Jerusalén, míralo de una manera individual, cuál es el propósito final, que Dios quiere hacer contigo, un programa, a través del cual, él te va a llamar, él te va, él va a celarte, dice, que es ese celo, viene con una predicación de juicio, a lo errado, entiende, lo mismo que Dios vino, en Génesis 17, lo mismo, era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, la Biblia da, fechas incluso, para que entiendas el proceso, dice, 99 años, a los cuantos años, Abraham salió de Babilonia, entiende, Génesis 12, cuando Dios lo llamó, cuantos años tenía, pues leámoslo entonces, porque es importante, si Dios da las fechas, es porque es importante, entiende, ¿entiende? Dios le dice, vete de tu tierra, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, y serás bendición, ¿entiende? entonces dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren, maldeciré, serás bendita en ti, toda la familia de la tierra, oh, que tremendo, y salió él contento, ¿no? y dice la Biblia, y se fue a Abraham, como que Abraham le dijo, y luego fue con él, y era Abraham, de edad de 65 años, ¿te da cuenta? Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 17, era 99, han pasado, ¿cuántos años? 24 años, Dios lo sacó, ya no está en Babilonia, pero esos 24 años, lo llevó por un proceso, saliendo, eso es justificación, Génesis 15, trajo los sacrificios, esa es santificación, ¿entiende? pero él todavía, ¿ve? mentía, ¿entiende? Él había un poco de hambre, si iba a Egipto, y trajo a Agar, y luego trajo el hijo por Agar, y todos esos errores, pero llegó un tiempo, ¿ve usted? porque Abraham saliendo de Babilonia, Génesis 12, ese es Lutero, justificación, salgan de Babilonia, ¿entiende? ese es Lutero, ¿ve? sacando a la iglesia de Roma, Génesis 15, Dios le diciéndole a Abraham, trae sacrificios y ponga ahí, ese es Wesley, ¿entiende? ¿ve? y nosotros tenemos que pasar por el mismo proceso, de una manera individual, ¿entiende? y Dios permitió muchos errores, todavía en Lutero, muchos en Wesley, pero cuando llegó, ¿ve usted? a Génesis 17, entonces Dios trae un mensaje diferente, Génesis 17 en realidad es el mensaje del séptimo ángel, para los pentecostales, el detalle es que los pentecostales no lo aceptaron, pero de todos modos ese mensaje pasó a la novia, porque el mensajero, el mensajero, si era Lutero, Wesley, Lutero, Wesley, y el séptimo ángel es el hermano Branca, Lutero, Génesis 12, Wesley, Génesis 15, y el mensaje del séptimo ángel, Génesis 17, entonces dice, Abraham ya era de 99 años, mira cuantos años, 24 años, es un proceso largo, no era fácil, y Abraham es el padre de la fe, por eso que muchos de nosotros decimos, ya más adelante, más adelante que tenga tiempo, recuerda, no es que Dios te va a poner una varita mágica, y de la noche a la mañana te va a cambiar, por eso dice la Biblia, Jesús habló, dijo que muchas llegaron a ser vígenes fatuas, y se fueron a la tribulación, porque se descuidaron, no trabajaron, no se prepararon, no estaban listas, dijo cuando se dieron cuenta, dijeron, uy nos falta esto, vamos a hacerlo, pero ya no les alcanzó el tiempo, el tiempo no les alcanzó, por eso que hoy, mientras seas consciente, y tengas tiempo, aprovechalo, no te detengas, porque tal vez no te alcance el tiempo, por lo tanto intensamente, lucha para que el tiempo te alcance, que a la hora del fin, tú llegues de la manera correcta, entonces dice, le apareció Jehová, cuando él tenía 99, y le dijo, soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y se perfecto, ya no quiero errores, reprendo y castigo, estoy harto de que te estés fallando, ahora quiero una caminata, perfecta, delante de mí, en mi presencia, ¿me da cuenta? por eso, se lea a Sion, llega un momento donde Dios viene, con un celo, ahora ya no te quiero fallar, te quiero, yo quiero lealtad, fidelidad, perfección, con un gran celo, ¿me entiende? porque después de Génesis 17, Dios va a venir a tener compañerismo, en Génesis 18, y le va a revelar los misterios a Abraham, le va a revelar los misterios del juicio, de la destrucción, y del hijo, pero tiene que venir esto, primero, ¿me entiende? anda delante de mí, ese perfecto, entonces le dice, pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, yo haré un pacto entre todos, pero eso sí, estas son las condiciones, ¿se da cuenta? lo mismo hermano, nosotros tenemos que entender, que tenemos que ser muy serios, con la palabra, tenemos que entender la condición, en la que nosotros debemos estar viviendo nuestra fe, nuestra vida cristiana, no, si Dios viene a la escena, Él no va a consentirnos, cuando Dios llegó al templo, mira como tenían el templo, pero cuando Dios fue al templo, Él empezó a limpiar el templo, Él cogió el látigo, y sacó de afuera, toda la gente que estaba haciendo negocios, y todo por el estilo, con la excusa de que, no es el cordero para el sacrificio, son las palomas para el sacrificio, mentira, ve, eran estafadores, venía, el adorador venía con su cordero, no, este cordero no vale, si valía, no, 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 esto no vale, ¿cuál vale entonces? el de ya, el que tiene sacerdote, si, pero ese está más blanco, y está más feo que el mío, no, no, pero ese está consagrado, ¿y cuándo cuesta? 10 veces más de lo que cuesta el tuyo, y no puedes adorar de esa manera, así estaba, era por intereses, Jesús cogió el látigo hermano, ¿entiende? ahora, Dios está mostrando, eso no es la historia de un templo, Dios está mostrando, que esos espíritus estarán en su templo, en nosotros, egoístas, intereses personales, soberbios altivos, pero él entrando en nuestra vida, va a coger el látigo de la palabra, y va a sacar fuera de nuestra vida, todas esas cosas erradas, que el diablo ha colocado en nuestra vida, celebración, con gran celo, anda delante de mí, sé perfecto, entró al templo y sacó fuera las cosas erradas, ¿por qué? ¿qué quiere ver él? una Jerusalén, una ciudad de la verdad, una ciudad donde hay, ¿qué hay en Jerusalén? la verdad, ¿qué hay en Jerusalén? la verdad, ¿cuál es la fama de Jerusalén? la verdad, tienes que llegar a ese punto, donde digan, voy a escucharlo a él, porque él me va a hablar la verdad, si yo converso con él, no te va a decir otra cosa, de él va a salir la verdad, eso es lo que Dios quiere lograr en ti, eso es lo que hay en su mente, que te conozcan de esa manera, que sepan, que tú nunca le vas a hablar tus ideas, que sepan, yo voy a escucharlo, yo voy a preguntarlo, porque él nunca me va a hablar su pensamiento, en él voy a dar la verdad, porque si él es Jerusalén, ¿era la novia? Él y la verdad son uno, ¿a qué iglesia quiere traernos él? a una iglesia de la verdad, a una ciudad de la verdad, ¿cuál es la verdad? la palabra de Dios, no es la verdad de decir, oye, no estemos diciendo mentiras, no hay que decir la verdad, y le llaman decir la verdad, a que, a que, no, la verdad como el mundo llama allá, pero en Cristo solo hay una verdad, la palabra de Dios, fuera de eso, así hablemos, la que parece para nosotros verdad, no, Dios mostrando, cuál es el objetivo de él, pero mostrando, que te llevará por un proceso, ¿entiendes? primero él vendrá, ¿de qué manera? viene como Emanuel para ti, Emanuel es Dios contigo, lo primero que nos conviene, Jesús con ellos, Jesús con ellos, la palabra con ellos, el siguiente paso es la palabra en ellos, ¿entiendes? por eso Emanuel significaba Dios con nosotros, entonces ellos caminaban con Jesús, caminaban con la palabra, pero la palabra no estaba en ellos, lo que estaba en Cristo no estaba en ellos, pero la palabra les está instruyendo, les está corrigiendo, les está limpiando cada día, entonces dime con quién andas, te diré quién eres, ellos andaron con la palabra, un día llegarán a ser ellos la palabra, por eso Pedro llegó a decir, nosotros tenemos la palabra profética, más segura, hacen bien en estar atentos, ellos llegaron a decir, si un ángel del cielo predicara, diferente a lo que estamos predicando, sean a tema, porque la verdad ahora son, ellos, ellos son la verdad, mira lo que Cristo logró, lo mismo Dios se propone lograr en este día, mira San Juan 17, Jesús dijo, oro no solo por estos, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque la palabra de ellos, es para llevar la gente, en fe, hacia Cristo, como la samaritana, vengan a ver a un hombre, que me he dicho todo, ¿a dónde está sacando la samaritana la gente? hacia Cristo, vengan a ver un hombre, vengan a verlo a él, lo mismo, ¿entiende? lo mismo, un pueblo, ve usted, que no estará soltando sus ideas, sus pensamientos, sus razonamientos, pero que estará sacando, soltando la palabra, ¿entiende? entonces, por esas puertas, no entrará cualquiera, ¿entiende? por esas puertas, no entrará nada, que hace mentira, o hace abominación, ¿entiende? ¿qué es? Llegarás a ser un creyente, donde dirás, no, 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 hermano, mira, yo quiero decir este pensamiento mío, yo estaba pensando, imaginándome, anda a hablarle a otro, ¿entiende? conmigo hablemos la verdad, porque si eres Jerusalén, tú ya no escucharás razonamientos, tú ya no escucharás ideas, tú ya no escucharás pensamientos, mira lo que Dios se propone hacer, que seas una Jerusalén con puertas, que no deje entrar a cualquiera, no puertas abiertas, o ciudad sin puertas, ciudad con puertas, que sabe a quien dejar entrar, y a quien no dejar entrar, ¿entiende? que usted hace cosas, entonces Pablo dijo, usted no deje entrar cualquier cosa, así sea un ángel del cielo, si no, dijo, si predica, ni aún nosotros, podemos predicar diferente, de lo que hemos predicado, porque ellos sabían, es el Espíritu Santo, que tomó sus vidas, para tener, ellos no podían mejorar, la doctrina, ellos sabían eso, entonces, que es, en Génesis 17, Dios lo llama a perfección, entonces haré un pacto contigo, ¿entiende? mostrándome usted, que cuando Dios, te llama a perfección, ¿entiende? entonces haré un pacto, dice, entre mitis, te multiplicaré en gran manera, Abraham aceptó eso, dice, y Abraham entonces, se postró sobre su rostro, Abraham está bien, dijo el Señor, él no dijo, es difícil, perfecto, no, yo creo que Dios entiende, ¿se da cuenta? por eso lo llamó, el padre de la fe, Abraham dijo, está bien Señor, adoró, se postró sobre su rostro, llegó un momento, donde la novia, se te va a creer eso también, va a haber espíritu diciendo, perfección, porque tú te conoces, y porque los espíritus, que están dentro de uno, te van a tratar de desanimar, pero tú dices, si él me pide, él no me pide cosas, si él es el más bueno, de todo padre, es el más bueno, que cualquier madre, y una madre, no le va a dar a su hijo, una piedra, un padre, no le va a dar a su hijo, una serpiente, si le pide pescado, si siendo malo, saben dar buenas cosas, nuestro padre celestial, el más bueno, nos estará pidiendo cosas, nos estará dando cosas, una palabra, que no lo podemos vivir, claro que sí, solo que tenemos que saber, cómo operan esas cosas, nada más, ¿entiende? pero Abraham creyó, entonces se postró sobre su rostro, entonces dice, Dios habló con él, ¿entiende? mi pacto ahora es contigo, primero, dice el verso 2, pondré mi pacto en ti, lo haré, futuro, cuando Abraham aceptó, el verso 4, he aquí, mi pacto es contigo, ¿te da cuenta? él tuvo que aceptarlo, si tú haces esto, yo haré mi pacto contigo, Abraham dijo, Señor lo acepto, entonces ahora, mi pacto es contigo, le digo, ¿te da cuenta? ¿te da cuenta el poder de la fe? para creer, no solamente una vida de iglesia, para creer perfección, para creer, un cristianismo glorioso, como la Biblia lo requiere, y Dios no puede hacer un pacto contigo, hasta que tú te atrevas a creerlo, hasta que tú te atrevas a decir, sí señor, no quiero vivir cualquier clase de vida cristiana, quiero vivir en la vida cristiana, no como lo he visto, como tú lo requieres, como nunca se haya visto, como tú lo requieres, como tu palabra lo declara, porque tiene que haber un acceso para ello, y yo lo quiero, lo anhelo, lo deseo, entonces dijo, el que tuviera sed, yo le daré del agua de la vida, pero tiene que haber sed, pero de qué vas a tener sed, de algo que existe, ¿entiende? para que exista la sed, tiene que existir el agua primero, ¿te das cuenta? dice, no hubiera necesidad de aletas para el pez, si no hubiera donde nadar, ¿entiendes? no hubiera necesidad de para los terrestres, de patas, y no, sin aletas, si no hubiera tierra donde caminar, todos tuvieran aletas, ¿entiendes? entonces, se requiere que nosotros, vengamos a la palabra, con un entendimiento, descubriendo aquello que Dios requiere de ti, no lo que Dios requirió de Pablo, de ellos, gloria al Señor, Dios requirió de ellos para su edad, para su tiempo, Dios requiere lo mismo para nosotros, solo que para este día, Dios tiene un programa, Pablo mismo dijo, ahora tenemos en parte, pero cuando venga lo perfecto, ¿entiendes? oh hermano, ¿qué? no somos mejor que Pablo, definitivamente, pero tenemos una mejor palabra, que Dios soltó, tenemos mejor palabra, que Dios soltó, para este día, una mejor palabra, una porción más grande, que en los días de la primera edad, porque hoy vino en los 7-6, la plenitud de la palabra, porque es el fin, porque Dios habla en el fin, en el tiempo de la tarde, en el occidente, un mensaje tan perfecto, que no solamente será para aquí, cuando la novia sale, el mismo mensaje, va a ser predicado para los judíos, el mismo mensaje, por lo tanto, tiene que ser perfectamente escritural, porque los judíos, no van a aceptar nada occidental, ellos saben, conocen la Biblia, ¿entiendes? entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta, escúchate cosas, Dios empieza a revelarle, como llegar a perfección, Dios empieza a mostrarlo, como llegar a ser, ese padre de la fe, esa real Jerusalén, entonces va a ser un pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, eso no es solo de Israel, ¿entiendes? la otra versión dice, padre de naciones, ¿ve? Muchedumbre de gentes, pero entonces le dice, ¿sabes qué? para eso, ¿sabes qué tiene que cambiar? tu nombre, mire el secreto, mire el misterio, ya no se llamará tu nombre Abraham, ahora este es el secreto, porque Abraham significaba, padre enaltecido, ¿entiendes? Hablando, de cuál es nuestra primera naturaleza, dijo, ¿cuál es tu problema? el problema que te ves como tú te conoces, estás operando de la manera, que ya te conoces, como has nacido naturalmente, así no lo vas a lograr, ¿lo aceptas, lo crees? si señor lo creo, muy bien dijo, yo te voy a dar la forma, de cómo lograrlo, ¿por qué? porque no vas a lograrlo, de una manera humana, no dijo Jesús, San Juan 1, dijo, a los suyos vino, y los suyos no los recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio, se les dio poder, se les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios, ¿se da cuenta que no podían? ellos tuvieron que desear, recibirlo en el arlo, entonces se les entregó un poder, para poder obtener aquello, que se requería de un hijo de Dios, entonces Abraham lo acepta, y cuando Abraham lo acepta, dice, muy bien, mi pacto contigo, ¿sabes qué? hay que cambiar tu nombre, nombre es, tu naturaleza, tu posición, pero dice, ¿cómo vas a lograr? mira lo que la Biblia dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino, que será, tu nombre, Abraham, porque te he puesto, como padre, de muchas gentes, mira el plan de Dios, ahora te ves, solamente estás esperando un hijo, solamente estás esperando un pequeño hijo, no, 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 no te veas así, solo estás que deseas un hijo, Señor, y me clama por un hijo, pero tu fe tiene que ir más allá que eso, no porque tú quieres, pero yo te he puesto, padre de muchas gentes, pero dijo, tu nombre no debe llamarse Abraham, debe llamarse Abraham, Dios le revela que, Dios dice, le introdujo la H, ¿entiende? a ese nombre, ¿ve? y la H es, la vida de Dios, es el Espíritu Santo, ¿entiende? entonces, ¿qué es? mira la manera en la que tú te conoces, mira la manera en la que tú eres, mira tus objetivos, mira tus pensamientos, mira tus argumentos, ¿entiende? Dios le está diciendo, tienes que cambiar tu visión, tienes que cambiar tus anhelos, tienes que cambiar tu pensamiento, tienes que cambiar tus objetivos, porque mira Abraham, que eso, tú lee lo que Abraham pide, lo único que pide, Señor, ¿me darás un heredero? ¿me darás un heredero? Dios le dice, de lo que yo, al darte este nombre, en este nombre significa, que no solamente te doy un heredero, yo te hago padre, de multichedumbre, de gentes, y en lo espiritual, Él es nuestro padre, somos hijos de Abraham, según la fe, Él lo hizo, padre de nosotros, ¿por qué? porque se atrevió a creer, aquello que, perfecto, ¿quién es perfecto? ¿se da cuenta que hoy nadie, se atreve a creer eso? pero la siguiente de Abraham, ¿cómo Abraham? se atreverá a creerlo, y cuando se atreven a creerlo, y a desearlo, Dios les empieza a dar el secreto, de cómo llevar a cabo eso, entonces lo primero, que tienes que renunciar a tu nombre, ¿entiende? Abraham, Abraham, ¿entiende? eso era lo que eras, pero luego dice, ahora te vas a llamar a Abraham, ¿qué significaba? ve, ¿entiendes? eres un líder, de muchas gentes, eres un padre, de naciones, tienes influencia, mundial, ¿cómo te ves? a veces solamente piensas, no yo mi casita, mis hijos, ¿entiendes? pero el objetivo de Dios, es hacerte, una inspiración, para el resto, de sus hijos, es hacer de ti, un cristiano, al cual, ¿entiendes? cuando no estés, se te extrañe, ¿entiendes? un cristiano protagonista, en la fe, no uno cualquiera, el plan de Dios, para ti, no es hacerte, cualquier tipo de creyente, ¿entiendes? pero tú tienes que aceptarlo, piensalo, piensalo, la fe, ahora, oye Abraham, espera, no es mi nombre Abraham, ¿cuál es tu nombre? Abraham, padre de naciones, se reían, ¿entiendes? cuando tú empiezas a hablar, ve, los objetivos de la novia, no, no, yo soy amado a un cristianismo, no cualquiera, a un cristianismo perfecto, perfecto, si yo te conozco a ti, ¿de qué perfección me vas a hablar tú? está bien, está bien, padre de naciones, no tiene ni un hijo, y te la das, padre de naciones, está bien, pero espérate un momento, de todos modos, no me llames Abraham, llámame Abraham, ¿entiendes? porque, porque es por fe, es por fe, ¿por qué? muchos están esperando creer, primero que sucedan las cosas, luego creemos, no, es en la condición que él está viviendo, no está viviendo el cristianismo perfecto, ¿entiendes? pero es ahí, en ese punto, donde Dios te viene a hacer, a atreverte a que, a que te atrevas a creer eso, pero tú, ¿a quién le has ganado? ¿cuándo has sido un buen cristiano? ¿cuándo has sido una buena cristiana? a ver, ¿qué aquí? está bien, pero ese es el plan de Dios para mí, ese es el programa de Dios para mí, eso es lo que la Biblia dice, que quiere hacer conmigo, y yo lo creo, pero eres esto, esto, claro, por eso Dios colocó, una mujer tan sucia como la samaritana, una como Raab, puede que mi vida sea como Raab, pero ella anheló salir de ahí, por eso que yo estoy anhelando, y estoy anhelando salir también de aquí, salir de Abraham, a Abraham, ¿qué es? Dios tiene un programa, tiene un deseo, un plan, y eso es, por eso el profeta leímos, ¿qué dijo? nunca tendrás fe, hasta que sepas, por la palabra, la voluntad de Dios para ti, entonces al saberlo, empezarás a creerlo, y caminar hacia eso, recién tendrás fe, para ti, porque fe, para creer que Dios, que Pablo fue un profeta, eso no te va a ayudar, porque Abraham, está creyendo para él, tú tendrás un hijo, sí señor, yo tendría un hijo, esa era la fe, no, él está creyendo la palabra para él, tú serás salvo de juicio, sí señor, yo seré salvo, él no está creyendo, él no está predicando, entiende, un día Enoch, se fue en el rapto, tengo fe, que él se fue en el rapto, será pasado, pero la fe es presente, cuál es la fe, que tienes para ti, en este día, porque tú eres el necesitado hoy, no, tú eres el necesitado hoy, entiende, entonces Dios, tú dices señor, yo quiero que trabajes conmigo, muy bien dice, para ti a ver, yo el único plan, que tengo hoy día, ser de Jerusalén, en la ciudad de la verdad, aceptas o no aceptas, señor, yo quiero que hagas un pacto conmigo, muy bien, bueno, yo puedo hacer un pacto contigo, pero según, este plan, tienes que andar adelante de mí, dice perfecto, tú qué dices, ¿entiende? pero no hay salida, amén señor, lo acepto, se postró sobre su rostro, y tú eres la palabra para él, ¿crees? sí señor, entonces, ya tienes mi pacto, y aquí en adelante, te voy a revelar los secretos, cómo llevar a cabo, cómo salir de la condición de Abraham, cómo salir de la condición de infiel, cómo salir de la condición de errado, lo primero que tiene que cambiar tu lenguaje, con respecto a ti, tú no estés hablando de ti, diciendo, es mano, el diablo, no, 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 cambia tu lenguaje, no que soy Abraham, este, el padre enaltecido, orgulloso, soy esto, soy lo otro, no, 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 cambia tu lenguaje, yo soy llamado a ser esa novia gloriosa, esa nueva Jerusalén, la ciudad de la verdad, sí, pero todavía no lo eres, pero eso quiero, eso lo anhelo, eso está en mi corazón, y lo que está en tu corazón, habla tu boca, eso lo anhelo, eso lo confieso, ¿entiendes? ¿qué es? El plan de Dios, viniendo al entendimiento tuyo, para saber lo que Dios tiene que hacer contigo, porque eso es fe, te puedes creer que el profeta dijo, cuando crees que Dios es uno, va, si es el diablo lo cree y tiembla, ¿entiendes? y no es salvo, ¿entiendes? y el profeta dijo, mucha gente lo cree, pero no tiene, no tiemblan, y el diablo entonces está en una mejor condición, de fe, que muchos que piensan que están en fe, ¿entiendes? entonces le dice, tu nombre tiene que cambiar, tu lenguaje, ¿cómo te ves? me veo como Abraham, eso no es el nombre, yo no te veo así, si tú vas a hablar conmigo, tenemos que estar de acuerdo, yo para ti no tengo nada de planes como Abraham, mi plan contigo es como Abraham, ¿cómo te ves? no, es que yo soy esto, no, ahí no hay planes, ¿quieres andar conmigo? pues tenemos que estar de acuerdo, y yo, te veo a ti, como una novia, que llegara a ser la ciudad de la verdad, como una Jerusalén gloriosa, como un monte de santidad, ¿estás de acuerdo conmigo? no estoy de acuerdo, pues ¿cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Enoch caminó con Dios, ¿cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿entiendes? si él caminó con Dios, tuvo que estar de acuerdo con Dios, no Dios de acuerdo con él, él de acuerdo con Dios, no Dios de acuerdo con nosotros, nosotros de acuerdo con él, porque él está correcto, él tiene la verdad, ¿entiendes? entonces, nos conviene mirar en la palabra, su plan para hoy, para este día, por eso lo leí aquí, le leí en el mensaje, para probar, que lo que estamos leyendo, es profetizado para este día, entonces, ahora podemos mirar, porque es una escritura que nos conviene, ¿por qué? ¿por qué miramos las escrituras profetizadas para este día? porque lo queremos, lo anhelamos, por eso le estudiamos, miramos, cómo sacarlo hacia nosotros, entonces, la palabra que iba a estar en ellos, Cristo, ellos lo amaron, lo siguieron, lo defendieron, ¿entiendes? tal vez cocinaron para él, ¿entiendes? venga maestro, ya está el almuerzo, venga para comer, ¿entiendes? ya está el desayuno, ¿entiendes? y él empezaba a predicarles, tal vez lo corrigió, tal vez les dijo algo, tres años y medio, ¿cuál era el objetivo? que esa palabra que está con ellos, un día esté en ellos, porque él dice, yo restauraré Jerusalén, luego, estaré en Jerusalén, es el plan, primero viene la palabra, tú oyes la palabra, la miras, gloriosa, dices sí, pero todavía no es tuya, pero si la crees, la amas, la anhelas, la examinas, un día será tuya, entonces, esa palabra que luego la oían, después de un tiempo, era saliendo de ellos, por eso, la importancia de la revelación del misterio, ¿entiendes? ese es Emanuel, esa es voz de aclamación, la palabra siendo revelada, ¿entiendes? entonces, dijo, no te llames tu nombre, más, habrá, porque así no eres, lo mismo Dios hizo, lo mismo Dios hizo aquí en, jueces, capítulo 6, capítulo 6, verso 11, vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina, que estaba en ofra, la cual era de coasa y vicerita, y su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el agar, para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón valiente, varón esforzado y valiente, Gedeón respondió, ah señor mío, ¿cómo? Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿dónde está toda esa maravilla, que nos contaron nuestros padres? que diciendo, no nos acoge Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en manos de madianitas, mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel, de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? respondió a él y le dijo, ¿y con qué yo voy a salvar a Israel? ¿cómo? es mi familia, he aquí, yo me conozco, yo sé quién soy, te voy a decir quién soy, te estás equivocando de persona, mira lo que soy yo, he aquí, mi familia, es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre, ¿y con qué voy a salvar? ¿se da cuenta? Aquellos, que eran hijos de Dios, no, saben lo que realmente son, hasta que Dios viene a encontrarse con ellos, para revelarles la identidad de ellos, los hijos de Dios no son cualquiera, solo que no lo saben, viven como cualquiera, entonces Dios viene, la palabra viene a ellos, para revelarles su real identidad, para decirle, tú no tienes que estar viviendo así, pero si soy pobre, mira, soy el menor de ellos, pero si eso no es tu real familia, tú eres el águila, que nació en el gallinero, nada más, el astuto diablo, te trajo y te colocó en este mundo, y te han dicho que eres gallina, no eres gallina, ya nomás te llames gallina, ya nomás te llames Abraham, ahora llámate Abraham, ya nomás te llames gallina, ahora llámate águila, ¿entiendes? ¿Cómo te llamas Gedeón? El más pobre, el más pequeño, no, 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 ya no te llames eso, llámate valiente, esborzado, poderoso, invencible, no, pero yo nunca puedo hacer esas cosas, Dios no miente, Dios dice la verdad, pero Gedeón no sabía quién era, por eso, ¿cuál es el plan de Dios? Él no va a tener cualquier iglesita, dijo yo quiero tener, una iglesia, pero la voy a celar, la voy a predicar duramente, la voy a sacar de su condición, la voy a exigir perfección, y luego yo entraré en ella, y cuando yo entraré en ella, todos dirán, Jerusalén, ciudad de la verdad, ¿entiendes? el que hoy eres vivo, de abrir la puerta, entraré a él, mira la condición a la que Dios quiere llevarte, no, si yo como lo voy a hacer, ve, Jehová, soy más pobre, Jehová le dijo, ciertamente estaré contigo, y derrotarás a los marianitas, como un solo hombre, señores de ejército, ¿y qué me dice si yo? todos ellos, esos miles, 120 mil, delante de ti, son como uno solo, eres tan poderoso Gedeón, eres invencible Gedeón, ¿yo? ¿y fue así o no? fue así, nadie lo hizo frente a Gedeón, solo que no sabía, Dios viene, porque Gedeón oyó el profeta, luego viene Dios a encontrarlo, para revelarle su identidad, por eso cuando Dios está hablando, Jerusalén, ciudad de la verdad, nos está revelando nuestra real identidad, eso es lo que somos, puede que el diablo, nos hayan metido a un gallinero, o a la oveja, nos hayan dado costumbres de cerdos, tanta cosa, pero ha llegado la hora, de que Satanás ya no nos puede detener más, ha llegado la trompeta del jubileo, ha llegado la hora de nuestra libertad, ha llegado la hora, de recibir nuestro real y verdadero nombre, pero tenemos que aceptarlo, haré un pacto, pero te voy a celar primero, voy a ser exigente contigo, soy celoso, soy celoso, digo, arrepiéndete, y ser celoso igual que yo, lo mismo que soy yo, sé tú, yo soy perfecto, tú ser perfecto, señor, pero cómo, lo acepto señor, no sé cómo, pero lo acepto, ah ya le dijo, muy bien, ahora te voy a revelar cómo, le dijo, cambia tu nombre, qué es hermano, ve, qué es, muchos de nosotros, pensamos a decir, hermano y tú, no, sabes qué, yo de verdad, yo veo el día, es diferente, pero en cambio, yo soy de otra manera, yo soy un poco callado, soy un poco tranquilo, yo soy eso, no, tienes que dejar ese nombre, y a veces no entendemos, que eso no es lo que nosotros debemos estar conversando, es como que estuviera diciendo, soy Abraham, soy Abraham, Abraham nunca iba a tener el hijo, era Abraham el que iba a tener el hijo, se da cuenta que no bastaba salir, no bastaba estar caminando, como un cristiano regular, no bastaba estar, porque ya, 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 pasó por Génesis 15, por santificación, para que la promesa venga, se requería, un cambio de nombre, te digo, pero señor, ya está estéril, ve, dijo, ya no la llames Sarai, no la veas así, entiende, llámale Sara, princesa, se da cuenta, cambia tu lenguaje, Dios le está cambiando su lenguaje, ¿cuál lenguaje? no el lenguaje que te diriges a las plantas o a los animales, le está cambiando el lenguaje que te refieres a la mujer y al varón, Abraham y Sara, Cristo y su novia, un cristiano tiene que dejar el lenguaje negativo, por eso yo decía, cuando no entendemos a veces empieza la mamá a decir, esta hija nunca me hace caso, ¿por qué dices nunca? mira, ahora no me hiciste caso, pero, de aquí en adelante sí, ¿entiende? porque si tú dices nunca, pues será nunca, ¿entiendes? porque Dios le está enseñando a Abraham, ¿dónde está el poder de cambio? en lo que tú hables, ¿cómo te veas? y tú empiezas a hablar, sí, yo creo que más adelantito, yo creo que algún día, tal vez Dios pueda hacerme perfecto, y si algún día nunca llegará, pero cuando dice, ahora, Abraham dijo ahora, ¿entiende? y Dios le dijo, muy bien, ahora yo también hago un pacto contigo, le dijo, haré un pacto, señor yo creo, entonces ahora hago el pacto, le dijo, leemos eso, ¿entiende? ¿qué es? mostrando, yo salí a Jerusalén con gran celo, ¿entiende? y luego le dijo, tienes que circuncidarte el siguiente paso, ¿entiende? en el día octavo, ir más allá de este nacimiento, tienes que aprender a operar, en la palabra de Dios, volvemos otra vez a Zacarías, ahora usted sabe que, que Gedeón realmente, llegó a ser invencible, ¿no? siempre lo fue, solo que no lo sabía, igual hermano, nosotros como creyentes, estamos diseñados, no para ser una religión más, según la Biblia, no hay esa promesa, pero tenemos que atrevernos, a creerlo, entonces, Dios te dará todas las claves, cada culto será, misterios, abriéndose, revelándose, dándote luz y entendimiento, y tú saldrás, oye, que fácil ha sido esto, ¿no? es difícil el cristianismo, ¿por qué? porque es Dios dentro de las claves, pero primero tiene que ver en ti, la decisión, en aquello que Dios te requiere, no tiene que ver eso, entonces, él dijo, yo estaba en la oración, moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamara, ciudad de la verdad, el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad, ¿entiendes? entonces, predicamos un poco eso, y vimos como era que, no solamente era un pueblo, ese Jerusalén, no solamente era un pueblo, dice el verso 7, así ha dicho que va de los ejércitos, aquí yo salvo, a mi pueblo, de la tierra de oriente, es Israel, y, de la tierra donde se pone el sol, occidente, eso es nosotros, y los traeré y habitarán, ¿dónde? en medio de Jerusalén, date cuenta, ¿a dónde nos quiere llevar? a Jerusalén, pero Jerusalén, es la ciudad de la verdad, ¿entiendes? ¿se da cuenta? si nosotros tomamos la palabra, en nuestra boca, la palabra nunca es negativa, porque los discípulos dijeron, señor, ¿y quién podrá salvar? si estás hablando de un rico, que más fácil es que pase el camello, por el ojo de una aguja, que con rico entre, señores, que difícil, y ahí está la palabra corrigiéndole, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, señor, pero eso es difícil, al que cree, todo le es posible, es ir a Jesús, dándoles fe, quitándoles la duda, arreglando su lenguaje, lo mismo que Dios está haciendo con Abraham, Jesús está haciendo con sus apóstoles, él no ha cambiado, lo mismo lo tiene que hacer con nosotros, no ha cambiado, ¿entiendes? el secreto es, aprende a oír aquello que te conviene, pero ahí va a estar el diablo, dice el profeta, cuando las vacas están, cuando ven a león, todas se ponen espalda con espalda, y el león va por todo lado, cuernos, cuernos por todo lado, y listos para levantarlo, da todo el círculo, no puedo, dice, ¿entiendes? dice, ah ya sé lo que voy a hacer, y él se va, oye, ven te digo algo, la que está ahí, esa vaca de ahí dijo, que tus cuernos son horribles, se va a la otra, y dijo, que eres feísima, y se dan vuelta, y se pelean entre ellas, ¿entiendes? pero, pero, ¿cómo van a oír la voz del enemigo? lo mismo, si Satanás, hermano, logra que tú oigas, algo fuera de la palabra, te va a comer, pero si tú solo oyes la palabra, ¿entiendes? de repente viene y dice, oye, el hermano de ella, habló de estas cosas de ti, hermano, y tú dices, este es el león, no nos va a hacer caso, a él no lo va a escuchar, ¿entiendes? porque ella sabe sus tácticas, un pueblo que entiende, la táctica del enemigo, ¿entiendes? un pueblo que sabe, cómo opera Satanás, y sabe cómo opera Dios, ¿entiendes? y viene la hermana, oye, te digo, ¿sabes qué? mira, te hiciste esto, y la hermana dijo esto, va, y si ella también esto, y uno escucha, y el diablo dice, se los devora, luego están ahí, todos derrotados, pero cuando entiendes, está bien pues, pero dijo esto, esto de ti, dijo, ¿y a ti qué te importa? déjalo que hable, hermano, la iglesia no es ciudad de chismes, la iglesia es ciudad de la verdad, no es ciudad de crítica, es ciudad de la verdad, aleluya, que tiempo hermano, eso vimos, es simiente de paz, nosotros leímos eso, y predicamos ayer, estamos predicando el mismo capítulo, ¿entiendes? entonces, vimos el capítulo, el verso 16, llegamos ahí, cuando dijo, lo que yo pido es, para yo hacer ese tipo de ciudad, lo que yo pido es, cada uno hable la verdad con su compañero, lo que yo les pido, es compañerismo alrededor de la palabra, porque la verdad es la palabra, ¿entiendes? por eso cuando tú dices, oye mano, vamos a entrar a compañerismo, ¿entiendes? parece algo simple, eso es lo que Dios pide, porque eso es lo que tenían allá, anda delante de mí, dijo, delante de mí, sé perfecto, compañerismo conmigo, en otras palabras, ¿entiendes? pero eso sí, conmigo es perfección, y Abraham dijo, está bien, camino eno con Dios, ¿entiendes? entonces lo mismo Dios dice, camina con la verdad, habla con tu prójimo, es decir, entra a la gente, hacia un compañerismo con la palabra, eso es lo que pido, eso leímos, verso 16, estas son las cosas que habéis, de hacer, estas son las cosas que habéis de hacer, ¿qué le dijo a Abraham? cambia tu lenguaje, ¿qué le dice aquí? esto es lo que debes hacer, ¿qué debo hacer? hablar, cambia tu lenguaje, habla la palabra, ¿qué hablabas antes? ¿qué hablabas antes? ¿o qué hablaba de la religión? mi testimonio, mi testimonio, mis experiencias, mis años de religión, mis derrotas, mis luchas, mis sueños, mis visiones, ¿entiendes? ¿pero qué le dijo a Abraham? cambia tu lenguaje, no te llames a Abraham, olvídate de ese, olvídate de ese perdedor, olvídate de ese desobediente, olvídate de ese, empieza una nueva carrera, un príncipe, un padre de naciones, ¿entiendes? entonces dijo, esto habéis de ser, hablar verdad cada cual con su prójimo, eso lo debéis hacer, ninguno piense mal en su corazón, ¿te das cuenta de lo que Dios quiere de sus hijos? una real familia, ese es su plan, una sinceridad, que nos une, ¿entiendes? la palabra, no hay otra cosa, hermano, pero yo quisiera que el de allá, que el de allá, no, si Dios le dio la palabra a alguien, él es soberano, nosotros no podemos escoger, pero hermano, yo también quisiera, yo si quisiera amar, pero que sea mi familia, pero el de allá, siempre me cayó mal, Dios es soberano, Dios le está abriendo la revelación, a quien él quiere, mire, en el mensaje, Cristo revelado en su propia palabra, el profeta dice, porque Dios había escogido al hombre para la edad, y escogió el mensaje, escogió aún la naturaleza del hombre que iba a ser escogido en esa edad, lo que él podía comunicar, cómo él podía hacerlo, con la naturaleza de ese cierto tipo de hombre, él podía cegar los ojos de otros, las palabras de ese hombre, que ese hombre diría, la manera en que él actuaría, cegaría a otros, pero abría los ojos de otros, ven, él vestía al hombre en el tipo de ropa que él era, la naturaleza, la ambición, y todo exactamente de la manera, que él tenía que ser, perfectamente escogido para esa cierta, gente, que él llamaría para esa edad, y el profeta, Dios escogió un mensajero como él lo quiso, lo programó, su carácter, su manera de ser, sus actitudes, todo, para que lo crean unos y otros no, porque Dios ha interesado, que lo crean aquellos que él sabe, quienes deberían creerlo, él hizo eso, quien no puede decir que no lo haga, entiende, por eso el profeta dice, mira la palabra viene, y la prostituta lo puede oír, y permanece prostituta, ven, un borrachino puede oírlo, un mentiroso puede oírlo, y seguir mentiroso, pero, el que entiende mi palabra, y crea al que me envió, este tiene vida eterna, ahí lo tienen, ven, nadie puede hacer eso, sin que Dios, lo haya preordenado, no puedes obligar que crean, entiendes, por eso nosotros no sabemos quienes son, pero me dijo, suelta la palabra, la novia está diseñada para, abrir los ojos hacia eso, porque Dios lo diseño así, recuerda, es soberanía de Dios, ¿entiende? piénselo, entonces, ve, y vemos a Dios, en el mensaje de eventos modernos, aclarado por la profecía, vemos que Dios hace eso en cada edad, Dios hace su propia elección, por medio de su propia escogencia predestinada, escoge profetas, y cosas para la edad, prepara su naturaleza, la naturaleza del hombre, el estilo de predicar del hombre, para honrar su don, y todo lo que él hace, es para enfrentar el reto de ese día, Dios forma a ese hombre y lo envía, y en su propia mente, como él, como lo prediqué anoche, dice, somos un germen, el gen de Dios, y él ya sabía, que este hombre, estaría allí en esa edad, antes de que hubiera la primera molécula, o luz, o cualquier otra cosa, en la tierra, ¿se da cuenta? para mostrar como Dios es soberano, para mostrar como él hace, lo que le parece, ¿entiende? entonces, ¿qué es? no es lo que queremos ser, ¿entiende? nos damos cuenta, oye, escuchamos muchas religiones, pudimos, pero algo no nos satisfacen, pero hay algo que esto encaja, con lo que está dentro de nosotros, entonces, ¿qué es? no escogimos estas cosas, no escogimos creer estas cosas, algo dentro de nosotros cree, ¿entiende? entonces, ¿qué muestra? que Dios te escogió para esto, pero esto mismo, que tú puedes creer, dice, otros ni la ven, ni lo mínimo, ¿por qué? porque Dios lo escogió así, porque ¿cuál es el propósito de él? no quiere cualquier iglesia, él dice, quiere una ciudad de la verdad, por lo tanto, Dios escogió gente diseñada, no que crean un poquito, porque si Dios trae todo el mundo, algunos van a creer el bautismo de repente, otros la unidad, otros de repente que viene un profeta, otros, y vas a tener gente creyendo muchas partes de la Biblia, pero otras no, pero eso es lo que Dios no quiere, Dios quiere que gente crea toda la palabra, ese es su plan, ese es su deseo, ¿entiende? ese es el objetivo de Dios, y eso es lo que él busca, por eso, queremos leer, esta parte del verso 18, de Zacarías 8, vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, y el ayuno del séptimo mes, el ayuno del décimo, hay unos, que eran eso, dice el cuchillo, se convertirán para la casa de Judá, en gozo y alegría, y en festivas solemnidades, andar, amad pues, la verdad y la paz, entonces el profeta dice, días de ayuno, días de sacrificio, días de tristeza, no, que pasaron las edades, capta esas cosas, todos esos tiempos, de tristeza, de melancolía, de un cristianismo triste, dice, ¿cuál es mi plan? yo lo cambiaré en días de gozo, en días de alegría, en días de fiesta, entonces el religioso va a venir y va a decir, ¿qué te pasa? si deberíamos estar tristes, ¿qué pasa contigo? ¿entiendes? es que ese es el deseo de Dios, con la novia, con aquellos que Dios llamó, con aquellos que son la ciudad de la verdad, las cosas que, la iglesia no tenía, ni por qué gozarse, no había razones para estar contento y alegre, tú encontrarás a una iglesia, ¿entiendes? en vez de estar triste y llorando, ¿entiendes? melancólico, cantando tristezas, eso es lo que Dios dice, se convertirán, no para cualquier pueblo, pero para la casa de Judá, ahora, Judá, es la simiente de reyes, por ahí viene el reino, ¿entiendes? Judá es donde está Jerusalén, es la tribu escogida por Dios, y los que vieron en Apocalipsis 5, abrirse los sellos, tomar al cordero, el libro, nos has hecho reyes, y sacerdotes, y reyes, para ser reyes, tienen que ser de Judá, para la gente, para esa simiente real, Dios, para ellos, los días de tristeza, los días de dificultades, lo convertirá, para la casa de Judá, en gozo y alegría, y en festivas solemnidades, amén, 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 porque, el cuarto mes, ¿entiendes? era abril, mayo, junio, julio, esos eran meses donde no había cosechas, esos eran meses de sequía, ¿entiendes? aún el séptimo mes, que tenía que ser una fiesta de expiación, día de tristeza, el décimo mes, ve hablando de, 10 habla del mundo, ¿no? y todas esas cosas, no había razones para estar alegre, ve, pero dice, yo lo convertiré, yo lo cambiaré, de esas cosas, ¿por qué un pueblo? hermano, que haya razones para estar contento, ¿por qué no? mira el plan de Dios para nosotros, mira el deseo de él, no quieres que seas una iglesita por ahí, quiere hacer de ti un súper creyente, ahora, ese es su plan, esa es su voluntad, ¿entiendes? el profeta dice, es como este hijo, en el mensaje de gracia dice, este hijo tuvo envidia del hijo del rey, un joven, lo miró al hijo del rey caminando, y se enojó, ¿qué se ha creído ese? cogió el cuchillo y lo mató, y ahora está prisionero, merece la muerte, ¿entiendes? y lo van a juzgar, lo van a sentenciar, ¿ve? pero el rey, va a visitarlo a la cárcel, ¿entiendes? ¿quién es ese hijo muerto? Cristo, ¿quién es el rey? el rey viene a la cárcel, yo toco la puerta y llamo, y cuando miró, lo encontró, dice, arrepentido, ¿por qué lo hiciste? ¿entiendes? entonces le empezó a preguntar, a ver, si él está dolido, porque el que estaba arrepentido, ¿entiendes? este tenía acceso, a las ciudades de refugio, cuando los hermanos de José, se arrepintieron, entonces José le dijo, yo soy José, ¿entiendes? entonces le dijo, muy bien, nunca más lo haría, pero ya no hay, ya es tarde para mí, pero si él era un buen joven, nunca me hizo nada, yo fui el culpable, yo merezco la muerte, y lo que me van a matar, y todas esas cosas, no va a pagar, lo que el daño que yo hice, el rey le dice, muy bien, espérame aquí, se va, trae la alfombra, del palacio a la cárcel, y le dice, ahora, tú vas a tomar, el lugar de mi hijo, ¿cómo? pecadores, gente que nunca amó a Dios, rebeldes, hicimos todo para deshonrar su palabra, pero si te hay en ti un corazón arrepentido, él te dice, tú vas a tomar el lugar de mi hijo, coherederos con Cristo, elevándote a un nivel glorioso, de la nada, él mismo lo ha cambiado, vino, lo sacó de pescador, un hombre pescador, que ni sabía ni dar el vuelto, lo hizo un hombre tan famoso, que hasta ahora, el imperio más poderoso del mundo, que es Roma, se siente orgulloso de decir, Pedro es nuestro primer papa, ¿entiende? y trata de decir, él murió aquí, ni murió ahí, pero es tan importante Pedro, que quien no quiere identificarse, con ángulos huesos de él, ¿te da cuenta? ¿pero quién era él? ¡un nadie! ¿pero qué marcó la diferencia en él? Cristo lo llamó, eso somos nosotros, ¿entiende? pero él, tiene un plan contigo, llegarte a un nivel de gloria, no por lo que merecemos, es escogencia, es su gracia, más allá de lo que entendemos, por entonces, como gratitud, miramos su programa, y decimos, sí señor, lo que tú dices, yo lo creo, ¿entiende? cuando eso ocurra, dice el verso 20, así ha dicho que va de los ejércitos, escucha esto, aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas ciudades, ¿se da cuenta? va a haber movimiento, dice, pueblos, habitantes de muchas ciudades, van a moverse, ¿entiende? ¿por qué? se moverán, vendrán, los habitantes, de una ciudad a otra, ¿entiende? ¿por qué? dirán, vamos a implorar, el favor de Jehová, y a buscar a Jehová, de los ejércitos, ¿sí? yo también iré, unos animando a otros, ¿a dónde vas? voy allá, ¿por qué vas? por Jehová de los ejércitos, por la palabra, ¿que sí? yo también voy, dice que eso es lo que sucederá, eso es lo que ocurrirá, una motivación, hacia el favor de Jehová, hacia la palabra de Dios, Dios está mostrando, que no será un movimiento local, no habrá en cada lugar, dice, oye, está allá, vamos, ahora, ¿a dónde está? ahora está allá, vamos, ¿qué es? el séptimo sello, el séptimo sello, es el mover de la palabra, y un pueblo detrás de la palabra, ¿por qué? Apocalipsis 14, después mire, el cordero estaba, en pie sobre el monte de Sion, y con él 144 mil, que tenían el nombre de él, y el de su padre escrito en la frente, 144 mil, nosotros sabemos que esa es la séptima trompeta, para ellos, ahora miremos la séptima trompeta, ¿qué produce? entonces sabremos lo que produce ese séptimo sello para nosotros, dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de las pistas que tocaban sus alpas, cantaba un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil, que fueron redimidos de los de entre la tierra, ¿se da cuenta? ellos están teniendo cántico nuevo, nadie puede cantarlo, solo ellos, ¿entiendes? que cosas hermano, ¿qué más dice? estos son los que no se contaminaron con mujeres, empieza a dar sus características, son vírgenes, mujeres son iglesias, virgen es la palabra, pura, nada más que la palabra, estos son los que siguen al cordero, por donde quiera, que va, ¿qué es? ¿qué es lo que leímos en Zacarías 8? de una ciudad a otro, siguiendo a quien, el favor de Jehová, de los ejércitos, bajo la séptima trompeta, hacen lo mismo, los 144 mil, dicen, siguen al cordero, por donde quiera que va, ¿quién es el cordero? la palabra, siguiendo la palabra, entonces, volvemos a Zacarías para avanzar, dice, el verso 21, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré, para motivarse, dice, y vendrán, muchos pueblos, y fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos, ¿dónde? en Jerusalén, ahora mire el plan de Dios, mire el plan de Dios, yo voy a, celar a Jerusalén, luego voy a restaurar a Jerusalén, luego voy a entrar en Jerusalén, luego va a ser conocida como la ciudad de la verdad, y luego, dice, muchos van a ir, a buscar en Jerusalén, a adorar a Dios vivo, a buscar esa verdad, ¿se da cuenta lo que Dios quiere hacer de ti? de que nadie quería ni verte, van a decir, vamos a escucharlo ahí, vamos a escuchar a esa hermana, porque van a saber que en ti van a hallar la verdad, ¿por qué se están moviendo? ¿por qué? porque dice, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos, ¿dónde? en Jerusalén, ¿se da cuenta que dónde está Jehová de los ejércitos? Jerusalén, ¿pero qué es Jerusalén? no es un pueblo en el cual la verdad, y ellos son uno, ese es el plan de Dios, ¿para qué? para que eso, deceda a otros, para que eso, deceda a otros, ¿entiende? Dios te ha llamado a hacer la sal de la tierra, real, para que tú deceda a otros, mire, vamos a ver, en el mensaje, uno más grande que es Salomón, el profeta dice, vemos, a esta reina del sur, no, ¿cómo es que ella fue? dice, vemos, que en todo esto, dice, esta reinita empezó a tener hambre y sed por Dios, hambre y sed por Dios, ¿de qué, por qué, qué es lo que causó en ella ese hambre y esa sed? ¿entiende? fue la gente que vio a ella, venir de los cultos de Salomón, hermano, cuando ellos regresaban cantando diferente, con un lenguaje diferente, con un gozo diferente, y ella iba a sus iglesias, decía, ¿de dónde vienes? de Salomón, y esto, y esto, iba acá, nada, entonces dice el profeta, ella, empezó a tener hambre y sed por Dios, oh sí, dice, oh sí, si los dones de Dios, tan solo pudieran crear una sed en los corazones de la gente, por Cristo, como lo hizo en ella, ¿te da cuenta? y Dios le está mostrando que eso es lo que hará en el fin, él le está mostrando, esa Jerusalén es la ciudad de la verdad, una ciudad de la palabra, tan gloriosa, que muchos pueblos tendrán sed, irán hacia allá, dones de Dios, hijos de Dios, viviendo una vida cristiana tan gloriosa, que querrán ser como tú, ¿te da cuenta el plan de Dios para ti? yo buscando hacer de ti una luz, quiero la vida, ¿cómo tú lograste ser lo que eres? ¿cómo cambiaste? ¿entiende? tu ánimo, tu fe, tu lenguaje, será diferente, eso es lo que Dios escribió en la Biblia, y lo que Dios escribió en la Biblia, es para revelar su deseo, para revelar su plan, para revelar su voluntad, para mostrar lo que Él quiere lograr, y nosotros al leer la Biblia, nos damos cuenta, lo que Él quiere hacer, entonces tenemos fe en eso, entonces marchamos por eso, mira, a qué tipo de iglesia, que hemos sido llamados, a qué tipo de vida cristiana, es a la que Él nos llamó, ¿entiende? entonces, dice el verso 23, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, en aquellos días, escucha esto, en aquellos días, acontecerá que 10 hombres, de las naciones, de toda lengua, tomarán la mano de un judío, el manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído, que Dios está con vosotros, aleluya, te da cuenta, que clase de pueblo, Dios quiere tener, ¿entiende? para eso es lo que Dios te llamó, para hacer de ti un pueblo, que otros dirán, por favor, llévame contigo, quiero ir contigo, ¿y por qué quieres ir? definitivamente, Dios está contigo, yo sé que Dios está contigo, ¿te das cuenta? ese es el plan de Dios para ti, ese es Jerusalén, ciudad de la verdad, ese es el plan, la voluntad, el deseo, el objetivo de Dios, el punto es, lo que Dios se propone hacer, lo hace, nunca, sus propósitos han sido, derribados, derrotados, dijo él, el cielo y la tierra, podrá pasar, pero no mi palabra, ¿qué es lo que esperas ver, esta ciudad? ¿qué es lo que esperas ver, ese tipo de creyentes, la palabra va a ser, ¿qué clase de creyentes va a ser? ¿qué clase de jóvenes? ¿qué clase de músicos? ¿qué clase de padres? ¿qué clase de hogares? La palabra no quedará derrotada, tomará lugar, una súper, Nueva Jerusalén, no allá, aquí ahora, porque aquí muestras, donde quieres ir, ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios, Jerusalén, ciudad de la verdad, ¿entiende? oye, oye David, quiere ir contigo, ¿entiende? capta esas cosas, capta, quiere ir contigo, ve, Abraham, ¿qué es? ¿por qué? Dios está contigo, será evidente eso, será una realidad gloriosa, tú dices, hoy no es real, pero, ¿te atreves a creerlo? no era real, las cosas para Abraham, un anciano, débil, y todo, pero, anda delante de mí, sé perfecto, ¿te atreves a creerlo? sí, entonces dijo, cambia tu lenguaje, con respecto a ti mismo, y con respecto a Sarai, cambia tu lenguaje, lo mismo hermano, ¿cómo ves a cada creyente? ¿cuál es tu deseo para el pueblo de Dios? ¿cómo quieres ver la iglesia del Señor? como la palabra lo dice, o no te importa, el sentir que estaba en Cristo, debe estar en nosotros, el plan de Dios, debe ser nuestro plan, el deseo de Dios, debe ser nuestro deseo, el programa de Dios, debe ser nuestro programa, porque Jerusalén y la verdad son uno, ella es la ciudad de la verdad, aleluya, pongámoslo de pie, ¿qué tiempo hermano? ¿qué tiempo? ¿me entiende? Él es, realmente el que sabe, liderar nuestras vidas, Él es el que nos conviene, mirar, por eso, ¿por qué en el cristianismo, usted no llega a ser real y verdadero? desconocimiento del programa, entonces escasez de fe, para ver lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros, mira lo que Dios quiso hacer con Pablo, uno que pensó, yo voy a ser famoso aquí en Jerusalén, claro, pero yo dijo, no, yo tengo planes más grandes para ti, quiero hacerte famoso en todo el mundo, todo el mundo, ¿y quién me va a querer oír los gentiles? y Dios le hizo apóstol a los gentiles, ¿entiendes? ahí te va el hermano Branham, no, pero Dios dijo, no tengo ni escuela de primaria, ¿entiendes? no te preocupes dijo, tengo un mensaje, que tú llevarás para todo el mundo, Jeremia dijo, soy niño, si no eres tú, yo lo voy a hacer en ti, entonces es lo mismo hermano, somos incapaces, sí, ¿qué hemos ganado? nada, pero si tú te rindes, tu vida a Cristo, Él puede operar en ti, esos potenciales escondidos, es que sólo Él puede hallarlo, Él lo colocó donde nadie lo va a hallar, Pablo por más que se esforzó, no sacó los potenciales que él tenía, pero cuando él se rindió, Cristo sacó los potenciales que él tenía, Moisés por más que se esforzó, nunca sacó los potenciales que él tenía, pero cuando él se rindió a la voz, entonces, qué poderoso profeta era, qué invencible, pero nunca lo sacó, mientras Dios no se encontró con él, sólo el que puede sacar las cosas secretas que están en ti, es la palabra, y para eso Dios nos reúne, y eso es nuestro objetivo, no sólo dijo el profeta predicar por ser oído, pero entendemos la necesidad, Dios tiene un deseo, Dios tiene un plan, está escrito en la Biblia, qué es lo que Él quiere lograr, cómo te quiere ver, atrévete a decirle amén Señor, si tú quieres eso, yo estoy dispuesto a ir, eso te revelará los secretos, yo creo que lo está haciendo, ¿entiendes? entonces podemos ver, vidas, operando, en fe, en la fe de la palabra para la hora, Dios los bendiga mucho, a cada hermano, estamos muy contentos, y agradecidos al Señor, es un gran tiempo, un gran tiempo, vamos ahora, Señor en el nombre de Jesús, queremos decirte gracias Señor, por la bendición de poder Señor, estar en esta reunión, alrededor de tu palabra, no cualquier palabra Señor, sino una palabra que parecía histórica ahí, pero, tu gracia y tu amor, puede abrirla, para mirar en ella, Señor las cosas, que deben tomar lugar, en este día en el que vivimos, no cualquier pueblo, no cualquier creyente, pero, una gran Jerusalén, la ciudad de la verdad Señor, y tú, que es imposible para ti Señor, tus propósitos, no son derrotados, son verdad Señor, que haya fe en cada uno, para creer en esas cosas, gracias Señor, por todo ello, muchas gracias Señor, gracias por nuestros hermanos, en diferentes lugares Padre, nuestro aprecio, nuestro anhelo, y nuestra fe, vaya a favor de sus vidas, también Señor, que ellos puedan Señor, realmente, cosechar los beneficios, de tus promesas, para este día, y que te den la bienvenida a ti Señor, tu palabra en sus corazones, allá en Argentina, nuestros hermanos, Señor, Ecuador, Perú, y en diferentes lugares, Honduras, Salvador, no sabemos Padre, pero tú sabes, donde están tus hijos Señor, y tú no tienes, muchos pueblos, Señor, muchas iglesias, tú estás viendo, unas son iglesias Señor, igual vemos nosotros Padre, no solo pueblo, nuestros hermanos Señor, en diferentes países, pero tu palabra Señor, digo el probeta, llegará a cada rincón, a cada lugar, a cada corazón, para despertar, ese gen, palabra, ese gen, de Hijo de Dios, a vida Señor, por lo tanto, gracias por eso, en el nombre de Jesús Señor, gracias por todo Padre, muchas gracias Señor, Amén, 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 Gloria, Señor, Aleluya, primer asiento, es un tiempo glorioso, de verdad, que Dios nos da, y bueno, queremos, nuestro hermano, Reinaldo, hoy día, sale ya de regreso, para Trujillo, ve, estuvo con nosotros, por un tiempo, siempre, es un gran amigo, un gran hermano, lo apreciamos mucho, y quisiéramos, que también, pueda tener la posibilidad, de saludar, despedirse de los hermanos, sabemos que va a regresar pronto, pero, de todos modos, queremos, salud hermano, glorioso, Él es el que, ha hecho los púlpitos, primeramente, hermano, damos gracias a Dios, porque, Él es el que mueve los pasos, el hombre, no puede hacer nada, por sí solo, primeramente, yo lo agradezco mucho, porque, Dios me dio el privilegio, de haber conocido, mi hermano Mancio, a veces, no entendemos, nada, pero, cuando llega el momento, llegamos a comprender, la obra tan grande, que hace Dios, en cada uno de nosotros, hermanos, yo me siento tan contento, de estar acá, de una familia tan maravillosa, una familia tan hermosa, hermanos, verdaderamente, un corazón tan grande, y estoy muy feliz, hermano, verdaderamente, es un privilegio, que Dios me permite, hermano, poder hacer, estos trabajos, en madera, muchas veces, yo lo quería dejar, este trabajo, de muchas maneras, por ir, tras otros trabajos, pero el Señor, no me lo permite, siempre, me lleva a hacer, este trabajo, verdaderamente, damos gracias a Dios, hermano, verdaderamente, a la verdad, como le digo, yo no me quiero, ir de acá, siempre estoy aplazando, los días, los días, días, pensaba ahí, la semana pasada, vuelta este lunes, pero, no sé, qué está pasando, no sé, no sé, hermano, qué está pasando, pero, yo le estaba, ayer, diciendo a mi esposa, ya que, que venga por acá, hay hermanos, acá en Guayaquil, le digo que, ella se dedica, todo lo que es costura, le digo, y ellas, puedes trabajar con ellas, y, yo me dedico a la madera, la carpintería, o cualquier cosa, que se pueda poner acá, porque, todo lo que, se pone a este lugar, Dios lo va a bendecir, verdaderamente, hermano, verdaderamente, es una palabra, muy extraordinaria, una palabra con mucho poder, que está saliendo de estos lugares, porque, porque, es que están saliendo de muchos lugares, el hombre no entiende, salen hermanos, muchos con lágrimas, muchos con lágrimas en sus ojos, cuánto tiempo hemos perdido, solo el que no dé la fuerza, hermanos, solo el que no dé la fuerza, hermanos, como lo vuelvo a decir, estoy muy alegre, muy contento, yo siempre le digo a mi hermano Mancio, mucho escuchaba de él, porque, el hermano Bel me decía, y mi cuñado Juan me decía, hermano Mancio, es un bravo en la palabra, algún día lo conocerás, me decía, pero yo decía, ¿quién será ese hermano Mancio? y un día llegó hermano, en el trabajo que yo me encontraba, llegó, pero yo lo dejé todo, salí con ellos, no me importó el trabajo, no me importó nada, y encima el enemigo comenzó a trabajar, y hablando, vino, el yerno del dueño, dijo, el hermano Reinaldo ha abandonado el trabajo, abandonado todo, tienes que sacarlo, ese hombre no vale, en la empresa, después que lo despedí al hermano Mancio, me voy, llamo por teléfono, ingeniero, yo no soy digno de ganar este día, porque he abandonado el trabajo, ante los ojos de Dios, está mirando todo, le digo, si estás empapeladito, me dijo el hermano Reinaldo acá, como para que te echan fuera, pero yo sé que Dios es más grande, que los que hablan, y hermano, y acá me tiene, y me siento gozoso, ahora el hermano Mancio fue a buscarme, ahora tengo que venir, Dios, gracias a Dios, Dios tiene su propósito, con cada uno de nosotros, hermano, gracias a Dios, siempre hermanos, orar, por nuestro hermano, ahorita lo podemos tener, al frente, quizás mañana ya no lo podíamos tener, hermano, hermano, llorar a los hermanos, comenzó a decir hermano, disculpenme, perdón, el diablo nos ha engañado, está mintiendo, entonces, cuando llegaron a ese terreno, a buscar ese terreno, pidieron, tenía, bastante evidencia, frutas, todo, agua, los dos pozos que había, me acuerdo mucho que, hermano, estaban tomando agua, después el hermano, hijo del, del policía, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Junior, él comenzó a sacar agua, y yo le digo, ¿por qué sacas agua? Saco para el cameo, me dijo, ¿y quién es el cameo? Y Gertz apareciendo, hermano, por ahí, Gertz, pero no era eso, sino verdaderamente, es un privilegio, pero que Dios te llevó, hacia ese lugar, hermano, porque te entregó con evidencia y todo, y demos gracias a Dios, siempre hermano, lo que Dios está haciendo, mire cómo está levantando los pueblos, mire cómo está levantando, de todas ciudades, hermano, a mí no me interesa, lo que los otros hablen, ahora he aprendido muchas cosas, se han abierto los ojos, he comenzado a mirar, la realidad de la palabra, y es la verdad, hermano, seguimos adelante, con ese entusiasmo, con esa fuerza, y siempre pedir, hermano, que está al frente, y orar por él, porque no sabemos, nosotros sabemos, que nos levantamos, pero no sabemos, si volveremos, a nuestro hogar, eso es lo más preferido, que tenemos, y le demos, le demos gracias a Dios, porque Dios levantó un hombre, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que no se cree en nadie, él nunca, él nunca lo he escuchado, durante el tiempo que yo lo conozco, nunca lo he escuchado, que él siempre, va a traer los honores, va a traer la fama, la gente mucho habla, pero yo le digo, no hable de esas cosas, él nunca, porque yo lo estoy viviendo, en su vida, cuando yo llevo a su lugar, lo veo la realidad, hermano, es un privilegio, para todos, tener un hombre, que se para por la palabra, y él, a la verdad, no es nadie, es nada más, somos cero, que el Señor, lo ha puesto al frente, la cuenta, nadie somos, todos somos iguales, verdaderamente, no, nadie es superior, el superior es Cristo, y a él le debemos todo, bendito sea el nombre del Señor, hermano, que Dios lo bendiga grandemente, y ahora estoy viajando, gracias a Dios, pero yo sé que muy pronto volveré, cuántas cosas más, estará preparándome el Señor, por estos lugares, hermano, y ya me quedaré definitivamente, cuántos corazones, estará preparando el Señor, entonces, no sé, yo le digo, donde tú vas a llegar, a mi esposa, no sé, le estoy contando, hay hermanas que te van a servir, si eres especialista en la costura, ahí te van a probar, a ver, le digo, gracias a Dios, hermano, yo les agradezco mucho, les agradezco a mi hermano Mancio, de todo mi corazón, siempre orar por él, y por todos los representantes grandes que están, a mi hermano Mancio, les agradezco muchísimo a mi hermano Mancio, Aleluya, Gloria al Señor, bueno, de verdad que son cosas paradójicas, no podríamos, hacer los trabajos acá, pero Dios permite que venga el hermano de lejos, saca su tiempo, deja su trabajo, y puede quedarse meses a veces con nosotros, no solamente los trabajos, sino es la fe que necesitamos el uno del otro, el compañerismo, entonces, si así, muchos hermanos Dios nos ha ayudado con cada uno, estamos contentos y alegres, de todos, bueno, los demás no viajan, no van a hablar, y yo lo bendiga mucho a todos los hermanos de lejos, también a nuestras hermanas de Otavaro, de jóvenes, y no dejando su hogar, alejándose por tiempo de su familia, por causa de avanzar en la palabra, que Dios los bendiga mucho también, estamos contentos de tenerlos, Gloria al Señor, y así, y así los jóvenes de Pucalpa también, bueno, son como de casa, que Dios los bendiga, bueno hermanos, Dios los bendiga mucho, y sigamos luchando y avanzando en la palabra del Señor, que Dios los bendiga a todos, hermanos también, hermano de David también, nos está visitando ya, siempre varios días, Dios los bendiga, mis hijos, como no, con seca, entonces, que Dios los bendiga a todos, bueno, yo estoy saliendo más tarde de viaje, fin de semana, seguro que estoy por acá de nuevo, permitiendo al Señor, que Dios los bendiga a todos, gracias, 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 gracias,